¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Bueno, los últimos números que se arrojaron acerca de la canasta básica han sido realmente alarmantes, sobre todo cuando hablamos de los alimentos, de algo totalmente imprescindible. Uno no puede dejar de lado comprar una fruta, una verdura, realmente son necesarios y sí o sí hay que comprarlo mes a mes. Y lamentablemente, como todos los meses, sufren aumentos, a veces considerables, según la fruta o la verdura que sea. Y vamos a hablar con Sergio Curtó, él es comerciante de un almacén aquí de la zona centro. Sergio, gracias por atendernos. ¿Cuál fue la fruta o la verdura que más aumentó durante estos últimos días? Hola, buenos días. Bueno, hoy ya me desayuné que la banana, por ejemplo, hace dos semanas estaba algo de 15.000 pesos, la semana pasada 20. El cajón de banana que usted... El cajón de banana ecuatoriana. Y ya hoy 27, 28.000 pesos. La banana paraguaya está a 18, 19.000 pesos, siendo que hace tres semanas estaba abajo de 10.000 pesos. ¿Qué otra? Además de la banana, digo, ¿hay alguna otra fruta? Por ejemplo, estamos en la época del durazno también. Claro, el durazno siempre, como son los primeros, como es novedad y no hay tanta producción, al haber poco, lo cobran caro. Y encima, digamos, que cuando son los primeros duraznos, no es muy aconsejable comprarlo porque no son muy ricos. Hay que comprarlo en plena temporada. Otra fruta muy cara, la uva, la uva carísima, 38.000 pesos, una caja que pesa 6, 7 kilos. Obviamente, si yo pusiera el precio de costo, sin ponerle ni el 1%, igual es caro. Hoy, por ejemplo, estamos hablando del durazno, de la uva, de la banana, pero hay verduras imprescindibles en la mesa familiar, un kilo de papa, un kilo de cebolla, ¿qué pasa con eso? Cebolla también. Lo que pasa es que en el tema de verduras, frutas y verduras, es mucha oferta de demanda. Cuando hay mucha producción, la verdura es barata. Cuando hay poca producción o se llevaron todo para afuera porque lo exportaron, pasa a ser cara. Es un rubro que va a haber momentos que hoy van a decir, el tomate está carísimo y en verano van a ver que está muy barato, como pasa con el zapallito, el zucchini y ese tipo de cosas. ¿Hay algún momento del año donde haya, digamos, una estación planchada, donde no aumente o esté bastante estable? Normalmente, todas las semanas hay aumentos. ¿Vos acá estás aumentando todas las semanas los precios? A mí me aumenta, yo tengo que trasladar el precio porque si no, se hace imposible, porque atrás de eso vienen los impuestos. Hay muchos impuestos para pagar. Cuando vos como, digamos, dueño de un almacén, vos tenés que conseguir esa verdura y esa fruta, ¿qué costos tiene que soportar un almacenero para después trasladarlo al precio? Y los costos, los empleados, bueno, aparte, bueno, los servicios, el tema de lo que hay que pagar la FIP, impuestos a las ganancias, el IVA, ingresos brutos. Y bueno, después, cuando a veces cada una que otra inspección, siempre a uno se le puede escapar algo y una multa se come. Son muchas cosas que se juntan. Ahora estamos a noviembre, falta poco para la fiesta, ya estamos también llegando al verano, la fruta es lo que más se consume. ¿Cuál fruta queda por aumentar todavía, que sabemos que estamos cerca de la estación? Seguramente, ahora en diciembre, la banana va a aumentar un poco más, y varias frutas más. Banana, por ejemplo, bueno, manzana, manzana que se está terminando, pero es porque se está terminando la temporada, queda poca, y la que queda poca guardada en cámara, obviamente los grandes productores la cobran un poco más, porque queda poco, pero todos los años pasa lo mismo, no es por este año. ¿Cuál es la relación que hay con el dólar? Porque muchas veces pasa durante el año que, de repente, una fruta, una verdura, aumenta, y siempre la gente dice, che, aumenta todo, pero nunca baja. ¿Sucede? ¿Qué pasa en el rubro de la verdulería y la frutería? Bueno, lo que te contaba recién. La verdura sube y baja, van a ver que es el único rubro que va a venir un queso, venís en verano y capaz que está el tomate, seguramente va a estar más barato. Ahora, en otros rubros, no baja nada. Vos vas a, lo que es ferretería, por decirte otra cosa que no sea comestible, carnicería, repuesto de autos, suben y no bajan. El dólar sube, aumentan todo. Cuando el dólar baja un poco, como pasó hace poco, no bajó nada. Y después vuelve a subir un poquito y lo vuelven a aplicar. O sea, es un efecto crique que nunca baja. Pero en la verdura, no. En la verdura sube y baja, porque eso es cuestión de estación. Así tengamos serio inflación. Eso va a seguir pasando. Sube y baja según la estación. Si estamos en una época que no es la estación de X fruta y la traen de no sé dónde, esa fruta va a ser cara. Ahora cuando hay muchísima producción, va a haber oferta por todos lados. Y gente en la calle vendiéndola también. Tenés que aconsejar ahora, armar una bolsita. ¿Qué es de lo más barato que se puede llevar la gente para, digamos, aguantar estos días con la fruta? Tratar de informarse y elegir lo que es de estación. Qué sé yo, ahora, bueno, el zapallito no es un buen momento, pero la cebolla también está cara, la papa está cara, está complicado. En fruta, por ejemplo, le podés llevar... ¿Quedás otra que aguantar el precio y llevar? Alguna manzana de segunda, papa, alguna papanera, que también se está terminando la temporada. Van a ver que la papanera empieza a venir toda brotada. Vuelve a empezar la papanera nueva en diciembre. ¿Hay algún tipo de incertidumbre teniendo en cuenta que el domingo son las elecciones, después tiene que asumir un nuevo presidente? Sí, 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 porque la vez pasada, bueno, pasa algo raro. Viste que se fue el dólar a 1.200, el blue, aumentaron las cosas. Después bajó un poco el dólar y ahora pegaron dos aumentazos terribles de las cosas que vienen de afuera, que es lo importado, que es la banana Ecuador, la paraguaya, la palta, la uva. Ahora, si el dólar bajó un poco, ¿por qué lo volvieron a aumentar? Yo pregunté eso, lo que me contestaron mis proveedores es que el gobierno no le habilitó los dólares para poder traer mercadería. Le habilitó poco. Entonces, al habilitarle poco, ¿qué pasa? Hay poco producto para mucha gente, lo aumentan. Muchas gracias, Sergio. Muchísimas gracias. Bueno, hasta allí la palabra de Sergio Curto. Sí, sí, los escucho, dígame. Que te diga los precios, por ejemplo, para hacer una ensalada. Si va la gente a la verdulería, ¿cuánto sale el tomate? ¿Cuánto sale la lechuga? ¿Cuánto sale la zanahoria? ¿Cuánto sale la cebolla? Porque todo aumenta, pero para tener una idea, ¿no? Por kilo, más o menos, para tener una idea. Bien. Sergio, me preguntan mis compañeros desde piso, ¿cuánto está el kilo de tomate para hacer una ensalada, una lechuga? Digamos, la más básica, ¿no? Sí, la lechuga está a 1.400 el kilo. La lechuga a veces asusta, lo que dice, cuando uno dice 1.400 el kilo, parece que les pone una fortuna, pero te llevas lechuga crepa, un kilo son dos bolsas llenas. Es bastante voluminosa. Es bastante volumen. Entonces vos te llevas una plantita y equivale capaz a 200 pesos, 250 pesos, 180 pesos. ¿El kilo de tomate? El kilo de tomate está a 260 pesos. 2.500 pesos. Claro, 2.600 pesos ahí mencionaba. Si sale 28, 30.000 pesos el cajón. El cajón pesa 3 kilos. De mercadería tenés entre 14 y 16 kilos. Y tenés una merma por cajón que tenés más o menos un kilo y medio, dos kilos que lo tirás. Una consultita más. Vio que seguramente a ustedes también le pasan a Daniel Dayana, que uno va, por ejemplo, a la verdulería y el verdulero dice, mira, tenés este tipo de tomate, tal precio y este más barato. ¿Cuál es la diferencia ahí? ¿La marca o el estado de esa fruta? Porque a veces está un poco más para comerlo en el momento, no lo aguantes unos días más en la heladera. Bueno, ahí caben dos ejemplos. En este momento te puedo decir tomate de la plata, que está muy bueno, sale tal precio. Y si queda algún tomate por ahí de salta, como se está terminando, es un tomate que dura menos. Pero dura menos ahora. Hace dos meses o tres era el tomate a comprar porque era el mejor. Hay diferentes zonas, como Salta Corrientes y La Plata, y Mar de Plata, que cuando empieza esa temporada tiene un tomate excelente. Cuando está terminando el tomate ya no aguanta, se ablanda, muy fácil, ¿me entendés? Estamos en época. Entonces se va a ser barato y empieza a ser caro la zona que tiene temporada de tomate nuevo. Ahora el que aguanta más es el de la plata. El de la plata. ¿Cuántos días en la heladera podemos aguantar un tomate? No, si lo compras pintón, pintón se le dice no cuando está rojo. Pintón es cuando está casi, casi maduro, pero no está del todo maduro. Entonces te dura más. No, en la heladera te puede durar dos semanas. Ahora si ya lo compraste rojo, obviamente no. ¿El maple de huevo cuánto está, Ailena? ¿El maple de huevo? Maple de huevo. Los huevos vienen aumentando hoy en el mes. Uno o dos veces te aumentan. A 15 días está aumentando. ¿Y cuánto está hoy el maple? ¿Y qué estilo de huevo? Porque veo que ahora los dividen en más grandes, pequeños, blancos, de color. Mirá, el huevo en este momento, el maple, no tengo el precio caro. La verdad no lo tengo en mente. El maple huevo. Los medianos, 2.300 y los grandes, 2.700. Bien, son 30 huevos. 2.300 los medianos y 2.700. Sí, los grandes, los extra grandes. Voy a aclarar que acá Sergio está encargado del área de verdulería y está en el sector de compras. Entonces él trae todas las, los proveedores, digamos, lidia más con los proveedores y las chicas están más en la caja, digamos, lidiando con los clientes. Y con respecto, tiene almacén, ¿verdad? Vos decías que tiene almacén. Sí, tiene almacén, bueno, vende bebidas, congelados. Porque otra de las cosas que aumentaron arroz y fideos secos, ¿no? Sí. Arroz y fideos secos aumentaron muchísimo. Sí, sí, me dice que sí, que aumentó mucho. Bueno, sobre todo en la última, en el último mes venía. ¿Usted ha tenido la posibilidad de ver la inflación, digamos, los productos que más aumentaron, Sergio? Y de almacén todo, todo. Todo, bebida, Coca-Cola, cada tanto me está mandando los mensajes para ir a... Bueno, eso, las bebidas gastas allá. ...y las bebidas alcohólicas, los fiambres, todos. Todos los días las chicas están continuamente actualizando los precios porque siempre tenemos novedades... ...o de una empresa o de la otra que tanto por ciento, tanto por ciento. Hoy el fiambres quizás es como más un lujo, pero queso cremoso, eso uno no puede, digamos, dejar de consumir. Claro, sí, porque se usa para muchas comidas. Es la comida fácil para una persona que trabaja, que se llega a la casa, huevo, queso, alguna fruta, un tomate, una ensalada. En general, ¿se nota el descontento de la gente por los aumentos, Sergio? Sí, 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 se nota, se nota, sí. ¿Ca vez comprar menos, la bolsita más plática? Sí, trátanselo, estirar, o en el momento que las chicas le eligen el producto, tener mucho cuidado que no vaya a nada peor porque no está para tirar nada. ¿Se involucra más eligiendo la fruta y la verdura por ciento? Sí, acá no hay problema, acá pueden elegir lo que quieran, no hay problema, pero sí, sí, hay mucho cuidado con eso porque la gente quiere estirar la plata lo que más puede. Gracias, Sergio.